Dania Moreno tiene 16 años y es una joven madre de dos pequeñas gemelas nacidas hace ocho meses, Larisa y Clarisa. Esta última sufre de atresia biliar, trastorno crónico del hígado que se presenta en los primeros meses de vida y por lo general, los niños que la padecen no cuentan con diagnósticos alentadores. Los doctores me dicen que la niñez está grave, que hay que tener muchos cuidados. Hay días que está bien, hay días que está muy mal, hay días que es pobrecita. Los cuidados de ella son sus medicinas, sus vitaminas, estos niños no crecen, no engordan, su leche hidrolisada, sin grasa, sus comidas. Clarisa y su mamá necesitan viajar a la Ciudad de México, ya que es urgente que se le realicen otros estudios y esperar a que pronto aparezca un donador que le brinde una esperanza de vida. Porque su hígado ya no le sirve, ya está cirrótico. Lo que duran estos niños con su hígado así son de dos años, a dos años y medio, haciéndole la cirugía de Casay, que es conectándole los intestinos al estómago para que el hígado no trabaje tanto. Pero ella no alcanzó a hacerle esa cirugía porque ya tenía cinco meses, ya estaba avanzada su enfermedad. Se hace pues antes de los cuatro meses. Entonces pues a ella pues no le hicieron la cirugía, por eso hay que hacer el trasplante. Tengo que estar por lo menos seis meses en la Ciudad de México para que puedan hacerle su trasplante. ¿Tú ya tienes, la niña ya tiene un donador? Puede ser que su papá. Su papá tal vez le puede donar o le hacen estudios a toda la familia para ver quién es compatible o esperan a un cadáver, algún niño muerto que le pueda donar. Esas son las dos opciones. Sin embargo, ahorita no se tiene nada de salud. No, más que el traslado para México, nada más. Pero tú estás buscándole por todo. Sí. ¿Por qué? Porque quiero que la niña siga conmigo. Quiero verlas a las dos crecer. Lo que me han dicho es que hay hasta 300 niños antes de ella, esperando un trasplante de hígado. Pero pues no pierdas la esperanza. No. Yo voy a hacer lo que sea imposible, lo último que esté en mis manos para que ella esté con nosotros. Su abuela, en un intento por apoyar y sacar adelante a la pequeña Clarisa con la ayuda de sus vecinos y amigos, organizan una kermes para este domingo con la única intención de recaudar fondos que permitan subsanar los gastos de estancia de ambas en la capital. Es el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana para que toda la comunidad nogalense nos apoye. Es para beneficio de la niña. Ya tenemos varios meses batallando con esto para su trasplante y ahorita necesitamos viáticos para que se vaya a la Ciudad de México. Este, y pues ojalá y tengamos pues el apoyo, el apoyo el día domingo y pues esperemos. Era algo pequeño, era algo pequeño lo que yo tenía pues previsto. Pero pues ya con el apoyo de los vecinos, este, pues se reunieron grupos y pues gracias a ellos también, ojalá y asistan. Va a haber seis grupos, comida, juegos, brinca-brinca y pues esperemos que esto resulte y que pues tengamos el apoyo económico para poder mandarla a mi hija y a mi nietecita ya para que, para que, pues ya le puedan hacer su trasplante. Estamos sufriendo mucho junto con ella porque cada momento la vemos, a veces tiene recaídas, a veces parece como que ya no la cuenta. Invito a toda la comunidad nogalense a que nos apoye, es pues para mi niña, para mi nieta. Y pues esperemos su asistencia, su consumo y de este, y pues va a haber diversión, aparte de que, pues van a apoyar, se van a divertir. Con imágenes de Esteban Mendivil para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.